Y desde la ciudad de Chiclayo, el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, se pronunció sobre los casos Lady Guillén y Arleta de Contreras. Aseguró que aún no hay una sentencia definitiva. ¿Qué posición de usted, presidente, en relación a las últimas sentencias cuestionadas en relación a temas de feminicidio y que originaron incluso algunas manifestaciones? Bien, tenemos dos casos emblemáticos que se han ventilado a nivel de prensa, que son los casos de Ayacucho y Lima Norte. En ambos casos no hay una decisión definitiva. Las partes han impugnado, que son los casos de Ayacucho y Lima Norte. En ambos casos no hay una decisión definitiva. Las partes han impugnado, han apelado. Entonces se va a revisar por la instancia superior estas sentencias. En los próximos días se emitirán decisiones. Los jueces valorarán las pruebas y resolverán de acuerdo a la ley y a la Constitución. En todo caso, lo que nosotros, como ciudadanía, lo que esperamos nosotros es que ustedes puedan vertir algunas críticas o algunos comentarios por el derecho de crítica que tienen. Sin embargo, me corresponde, como presidente del Poder Judicial, no defender el fallo mismo, sino defender la autonomía y la independencia de jueces como principio.